¡Suscríbete al canal! ¿Veis? La tortuga, que es donde vive nuestra amiga la bruja del bosque, o por lo menos eso se parece, lo de nuestra amiga digo que de momento eso es lo que parece. El otro día compramos un par de habilidades, aquí lo tenemos, ¿vale? De hecho tenemos esta marcada, nos dice que no hay suficiente experiencia, muy bien. Pero yo quiero repasar esta R2, el Orgullo de la Helada, que es un combo, R1-R1-R1 más R2, y esta otra habilidad que compramos, Tormenta Demoledora, que parece que lanza el hacha y se queda ahí. Muy bien, pues sorprendido, vamos a ver. Vamos a empezar con la de la Tormenta, que es lanzando el hacha. Estupendo, vale. Y el otro era simplemente un combo, por lo que veo, ¿no? R1-R1-R1-R1... ¡Wow! Estupendo, esto no va a venir de muerte, vale. Bueno, vamos a ver, no sé si me dejáis algo por aquí, voy a echar un repaso muy rápido. Vimos esta especie de... bueno, no me acuerdo cómo lo llamáis, ¿lo llamáis corazones o algo así? No sé, es como una especie de... no sé, vamos a llamarlo corazones para que nos entendamos entre vosotros y yo. ¿Veis? Tiene una especie de... y rabia como una especie de... no sé, de magia o algo así, vale. Esto no lo tenemos todavía, con lo cual no podemos desbloquearlo, vale. Por cierto. Ahí tampoco hay nada. Vale. Pues yo creo que por aquí estaba todo mirado, ¿no? Mira, ahí me dejé eso por romper, pero vamos, nada importante. Muy bien. Vale, abrimos... ¿Os acordáis que abrimos este tipo de cofres? Vale. Y vimos que había otro por allí, pero de momento no puedo cogerlo. Vale, pues venga, vamos. Esto ya lo oiramos también, a ver. Ahí no puedo hacer nada. Vale, pues venga. Vamos a la barca, que es lo que tenemos que hacer. Eso. Vale. Navega hacia la luz del día. Navega hacia la luz del día. No me puedo creer que esté aquí haciendo esto. Hubo un tiempo en el que pensé que nunca saldría de nuestro bosque. O de Gakama. Tu enfermedad no fue culpa tuya. Ah, lo sé. Lo que quiero decir es que... esto es genial. Aquí no puedo... nos tiene que poner algún icono, algún símbolo. Bueno, de hecho, poner una banderita en los sitios, en los embarcaderos, donde podemos parar, como he visto. Vale, vamos a seguir por aquí. ¿Por dónde voy, por cierto? Sí, voy atravesando lo que es toda la roca. Vale, sigue el marcador de la brújula hasta el siguiente objetivo. A ver... Vale. Tenemos otra entrada ahí, ¿no? No sé muy bien dónde nos llevará esto, pero es otra cueva que había aquí. Mira eso. Es Thor. Thor, dios del trueno. Eso es. Creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Ra. A la vez, habló de alguno que no sintiera dolor. Ah. Podría ser Baldur. Baldur. Una Esir. Hijo de Odín y de Frigg. ¿Y Odín es el rey? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Bueno. Nuestro objetivo está ahí en el medio. Vale. Un lago. Vale, hemos salido detrás de la estatua, ¿vale? Acordaros. Pues sí tenemos que volver a la cueva. Creo que estoy viendo algo. Investiga la estatua reluciente. Es como la estatua de un soldado con una lanza y un escudo, ¿no? Parece. Tiene donas en el pecho, pero... No las distingo bien. A ver, fuera. Lee eso, a ver si puedes leerlo. Dice... Sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema. ¿Vas a hacerlo? El hacha no vuelve. ¡Aguanta! ¡Dale! ¿Qué es esto? Es la sangriente del mundo. ¡Tranquilo, chico! ¡Lo estoy! ¡Es genial! ¿Habla? Sí. Mamá decía que es amistoso. ¿Qué está diciendo? ¡No lo sé! ¡Ha sido... ¡Ha sido increíble! Espera. Hay un barco naufragado allí. ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor. Pero ahora veo mucho más de ella. El agua bajó cuando la serpiente se alzó. Ah, y por eso antes no estaba allí esa playa. ¿La ves? Esa es la montaña. Mira, ese edificio va del pie de la montaña hasta el Templo Dorado. Estaba todo bajo la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, en la bandera. Vaya, vaya, vaya. Impresionante, ¿eh? La serpiente del mundo. ¡No seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo! Vale. Marcadores de mapa. Vale. Indica un punto de interés en el mapa que se pueden filtrar por categoría. Vale. Aquí veo un embarcadero. Mira. Otro embarcadero. Otro más. Por aquí hay más cosas por explorar. Bueno, se nos ha abierto mucho el mapa en este punto, ¿eh? Vale. Nosotros salimos por aquí. ¿Os acordáis? Os dije, detrás de la estatua. Ha dicho... Hay un dato importante que ha dicho... ¿Qué sabes de la serpiente? Pertenece a la estirpe de los gigantes. Está enroscada alrededor del mundo y se muerde la cola. Exageraciones. No sé. A mí me ha parecido enorme. Marcadero. Este es el de la más cerquilla. Ha dicho que ha bajado el agua. Porque estaba todo cubierto por la... Por el nivel del agua. ¿Os acordáis del agua de la bruja? Que había varias cositas por coger. Y... Y no pudimos cogerlo por el nivel. Por el nivel del agua. Podríamos volver ahora. Pesadillas. Esto a pechos. Esto lo llamo yo pulpos. Pulpos voladores. Pulpos por arriba. Eso. Cubierto. Cuidado. Bien. Eso. Eso. Ataca. Bueno. Vale. Perfecto. Fuera pesadillas. Vale. Vale. Ahí puedo subir. Un segundito. Un segundito. ¿Dónde es? Eso podría ser valioso. Nuevo conjunto de hallazgos. Mascarones encontrados. Uno de nueve. Esto es un pergamino. Cógelo. Para ti. Es como un dibujo. Sí. ¿Será un mapa? Vale. Y ahí debería él subir. Puede ser un mapa del tesoro. El reino del cazador. Encuentra la ubicación del pergamino. Vale. Bueno. Eso le echamos un Mr. Zolobo. Aquí no puedo impulsar a Treus. Vale. Vale. Ahí veo... Mira. Una runa. Otra. Y otra. Ahí están las tres runas. Vamos a empezar golpeando esa de ahí. Claro. Lógicamente hay pinchos que impiden que podamos golpear. Vamos a ver si eso lo puedo golpear. Anda. Mira. Están bajando los pinchos. Vale. Ya sé cómo va. Va a ser muy rápido. Venga. Empecemos. Una. Dos. ¿Se ha abierto el cofre? Sí. Bien. Manzanita. Muy bien. Vale. A ver qué más puedo hacer por aquí. Nada por ahí. Ahí no podía hacer nada. Pero aquí sí puedo subir. Vale. Vale. Por aquí debería subir. Pero ahí... No sé muy bien. Parece el hecho marino o no sé qué es. Vale. Genial. Pues eso no lo puedo quitar. Eso no lo puedo quitar. A ver. A ver si voy a probar golpear esto. No creo que haga nada. A ver. No, no afecta para nada. Eso seguramente necesita una habilidad que rompa, me permita romper ese tipo de rocas con el hacha distante. Vale. Así que creo que de momento aquí no podemos hacer nada más, eh. Vámonos. Vale. Vale. A ver, ¿dónde estaba lo de los mapas? En Codicera. Santuarios. Pergaminos. No. Llama helada. No. ¿Dónde estaba lo de los mapas? Que había un mapa del tesoro, decían. Es el bestiario. Es que están pergaminos, en todo caso. No. No, 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 no. A ver, en metas tal vez. Favores, tareas. Era un mapa de tesoro, ¿no? Hemos dicho. El reino del cazador. Motsognir. Líder de hombres y bestias. Llegué a su reino para saber si había obtenido los ingredientes de la armadura legendaria. Pero solo encontré muerte y pesar. Dejo esta ofrenda en memoria de cuánto sufrieron las ansias de la gloria del rey enano. Vale. Vamos a ver si ahora en el mapa me ha añadido algo. Vale. Cámara oculta. Como no sea eso, que pone entrada cámara oculta. A ver. Voy a seguir ampliando el mapa. Paso del río. Pues no sé. No sé qué será eso de los tesoro. Ya lo miraré. Tenemos tiempo todavía. Hay muchas cosas por hacer. Vale. A ver. Yo accedí a esta zona detrás de la estatua del tío con el martillo. ¿Quién crees que la hizo? No lo sé. Claro, pero estoy viendo que es que estaba a otra altura. Y lógico, por eso a lo mejor no puedo volver atrás. A ver. Por aquí debería haber alguna entrada, una cueva o algo similar. No sé si será por aquí. A ver. Cueva de la bruja. Bueno. Vamos a ver. No nos lleva a esto. Vale. Claro, es que lo otro estaba mucho más arriba. Estaba a un nivel mucho más alto. Entonces. Ya veremos a ver cómo puedo alcanzar. Es de nuevo la cueva de la bruja. Por el momento solo puedo seguir avanzando. O sea que. Mira. Allí hay una luz. Podemos amarrar aquí. A ver. ¿Por ahí puedo pasar? No. Amigo Lucas. Es que eso. Que yo he llamado corazones. No sé si os acordáis. En realidad lo que es. Diría más bien que parece una especie de puerta. Pero agua ha bajado. Al alzarse la serpiente. Ya. Claro. Pero esto. No puedo hacer nada. Eso necesito comprar alguna habilidad que me permita abrirlo. ¿Lo veis? Y ya podría continuar por allí. A lo mejor. Vale. O sea que de momento aquí no puedo hacer nada más. Vale. Muy bien. Bueno. Esto nos ha venido bien de todas formas. Bueno. En el lago todavía nos quedan muchas cosas por explorar. Nos quedan muchas cosas. Amén. Lago de los nueve. Vale, este ya le vimos, este embarcadero, vale, torre de vigilancia. Vamos a uno de estos, por ejemplo este mismo, Cala de Hierro, lo agravamos a la brújula Y efectivamente veis que me la ha marcado ya Por cierto, esta runa, tío Ah, bien Esperaba que pudiésemos explorar un poco Cuando queramos seguir con el viaje Tenemos que volver aquí Vale Ahí no me deja hacer nada más Me ha quedado encontrado aquí ¿Esto qué es? Plata Vale Y no hay nada más Por ahí no puedo continuar Pues no hay nada más Solamente eso, la plata Bueno, pues plata es Vale Por ahí hay algún sitio donde barrar la barca ¿Qué ocurrió aquí? Se hundió Ya, claro ¿Y por qué naufragaría? Un barcador encontrado Mira, aquí A ver ¿Esto qué demonios es? Aquí puedo hacer algo A ver Andas Es una especie de defensor Muy bien Vale A ver Más carones Vale No hay nada Mira Mira, unas runas Para que las lea el chico No conozco estas runas Vaya Si encontramos una clave A lo mejor puedo traducirlas Muy bien Pues otra misión opcional ¿Esto qué demonios es? Vaya Vale Vale Mucho ojo No conozco estas runas Vamos a ver Cuidado Teto Bueno, si es que hay más de uno Cuidado 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 A ver, a ver A ver Que no nos pueden dar Esto es para activar Ya volveremos a por ellos Es que de nivel 6 En mucha tela Prácticamente no les estaba haciendo nada No tengo la habilidad Todavía suficiente Ahí se queda eso Si encontramos una clave A lo mejor puedo traducirlas Vale Nada, nada Pues vámonos Porque aquí no hacemos nada De de luego Que fijaos Que hemos ampliado la vida Y aún así Un golpe y nos ha matado Así que vamos a dejarnos De tonterías Vale Hay nada Hay tampoco Vamos por aquí Me ha quitado el punto de marcado Yo iba aquí A la cala de hierro Vale Mira Ahí arriba hay un cofre Vale ¿Cómo demonios subo ahí? A ver si hay algún sitio para varar Paro un momentito A coger el cofre Sí, mira Mira A ver ¿Qué tenemos por aquí? Zona oculta de Julieta Isla de la muerte Uf ¿Qué más suena eso? Isla de la muerte Vale Bueno Por aquí podría trepar Con el treus Voy a mirar primero A ver ¿Qué puede haber por aquí? Pues aquí no hay nada Vale Ahí no puedo continuar Así que lo único Que me queda es trepar Pues venga Trepemos Vamos chico Eh mira Una antorcha Las antorchas son de madera Eso es un brasero Un Brasero Sí Parece que tiene un buen espíritu ¿Quieres que lo lea? Mira piedras de estas Ahí espérate Que estoy viendo Que a lo mejor Con la explosión de A ver Amigo Lucas Esas piedras Que no me acuerdo Como las llamé Como las llamé Cuando las vimos Bueno Un mascarón Esas piedras Se quitan del medio Haciendo Haciendo que salten Por los aires Es decir Suele haber Algo explosivo Que me las pueda quitar Del medio Mira de hecho aquí Vale A ver Mira No me deja pasar Es como si hubiera una barrera ¿Lo ves? Mira No me deja Se choca contra una barrera invisible Ahí no puedo hacer nada De momento Vale Esto pide a que no necesito De momento Por aquí puedo subir Sí Vale Genial Venga ¿Qué es eso que hemos cogido? Escama de Jorgunmander Y acero Vale, vale Mira Esta especie de No sé muy bien decir Que es Pero No veo que pasa Mira donde hay un cuervo De esos Boledeando Pero no No le voy a dar Si le lanzo la hacha No llega ni loca Bueno Ahí no puedo hacer nada De momento A ver esto Mira aquí Sí, señor Que veikia Vaya 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 ¡Fuera! 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 ¿Hay alguno más? ¡Ey! ¿Qué es eso? Se ha cubierto, mira Se hacen como una especie de barrera de hielo Vale, que necesito Nada mal, ¿no? Nada mal ¿Qué es eso? Un espíritu Un espíritu Se ha encendido el brasero, de hecho A ver ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo E imprudente Ten cuidado al encender esos braseros Las llamas atraen a la Seyor y a los caminantes de Hel Como si fueran polillas Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática ¿Liberarnos? Hay más espíritus Hay más espíritus El lago de los nueve está lleno de ellos Muchos pueden salir de este reino Pero algunos afortunados Seguimos en Midgar Hasta resolver nuestros asuntos ¿Podéis ayudarlos a ellos? No deseamos ayudarte Espíritu Ah, pero ya lo hicisteis Tan solo quería ver el cielo Una vez más ¡Adiós! Vale, asuntos pendientes Es una misión opcional ¿Vale? Mira, y nos ha regalado por haberle ayudado un mango versátil de guerrero Vamos a ver Nuevo mango para... Mira, este es el mango que llevamos equipado ahora mismo en nuestro hacha de Leviatán Y este es el nuevo ¿Veis? Cambia pues la empuñadura un poco más metálica Por eso decirlo Venga, vamos a equiparla Sí, porque me da más Me da uno de fuerza, dos de defensa y dos de suerte Genial Muy bien Uno de cuatro, ¿eh? Vamos No nos distraigamos Vale Bueno, pues parece que por aquí está todo, ¿no? A ver Eso ya lo cogí A ver No quiero dejarme nada Este es el cofre donde vivimos No puedo agarrarme desde aquí Vale Está solamente a modo de acuración Vale, pues venga, vámonos ¿Por dónde hemos venido? O sea que hay cuatro Cuatro de los braseros Por lo que veo Bueno, vamos aquí Asuntos pendientes Mira, aquí hay otro de los braseros Aquí estaría el tercero Y ahí estaría el cuarto Pues podemos hacer esta misión opcional, ¿eh? Ya que la tenemos aquí Seguramente los espíritus nos ordenan algo bueno ¿Vale? Bueno, vamos a ver Sigamos buscando espíritus Por aquí Así que este se llama El lago de los nueve, ¿eh? Por aquí Me fío del chico No sé por qué me fío del chico Eh, por aquí No tienen necesidades Solo deseos Me siento mal ignorándolos Superarás ese sentimiento Madre habría querido ayudarles ¿Qué dices, chico? Nada Eso pensaba Pues si madre dice Que hubiera querido ayudarles Yo les voy a ayudar Mira ¿Qué es eso que hay ahí? Una niebla verde, ¿no? Cosa más curiosa Ahora vamos a echar un vistazo Tiene que haber un embarcadero por aquí Mira Genial Vale, aquí se supone que debe haber Mira, otro de esos braseros Eh, eso es otro brasero Supongo que quieres encenderlo Cala de hierro Chico Por aquí Dale caña Que veikia El brasero encendido Ey Quieto Como no Siempre atras Eso es Eso es Vente Vente, vamos para acá Vamos a distribuirnos Lo primero de quitarnos la pesadilla ¿Qué hace ese? Ey Que le está dando Voy, 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 voy Vale, vale, vale Bueno, pues son explosivos también Eso es Vale, no funciona Con los del escudo, ¿no? Vale Vamos a ver Ah, bueno Se te ocurre Ven para acá Ven para acá Condenaos Mira, explotan y me llenan de una cosa Sí, es una especie de veneno, ¿eh? Venga, a ver qué haces Eso es No Bien No me lo creo Estáis los dos Vivos Pues ya lo ves Otro espíritu Sí, otro espíritu Mira Puedo lanzar ahí Vale, esto Explotaba con una de esas rojas Pero no veo ninguna por aquí O sea, que no puedo pasar De momento O eso Consigo una habilidad Que me permite Quitarme esas cosas A distancia A ver qué nos dice el espíritu Hola No recuerdo la última vez Que vi caminar algo por aquí Que no estuviera Muerto o corrompido ¿Qué quieres decir? La desolación, niño Acosa esta tierra Y crece con más severidad Cada invierno ¿Conoces la causa? No estoy seguro Pero sospecho de la aparición De la serpiente del mundo Junto con la gran inundación Que la siguió Muchos se ahogaron Yo entre ellos Los muertos se levantaron Poco después ¿Quieres algo de nosotros? Kiko Solo quería volver a hablar Con alguien Un deseo Que acaba de ser concedido Gracias Anda, mira Me ha dado Resto corrupto Legendario Resto místico De un arma perdida en el mar Se usa para mejorar El mango versátil del guerrero Uy, qué bien está eso Dos de cuatro Pues a los espíritus Los vamos a ayudar Porque nos están dando Cosas muy guapas Chico ¿Qué te dice de ofrecer ayuda? Ya, ya Kratos Pero los objetos Son muy buenos Vale, vamos a ir Hasta este punto ahora Explora las islas Bueno Vamos a ver si no Correcto Pero no podemos Eso no se discute Tienes A ver Tengo marcado Eliminar No me deja Porque no he descubierto El embarcadero Vale, tengo que ir Encontrarte Solo debe preocuparte En nuestro viaje Pero ¿y si ellos pueden ayudarnos? Ese parecía conocer un poco el lago ¿Y cómo ayuda eso A nuestro objetivo? No lo sabremos sin preguntar La serpiente del mundo Llega hasta aquí Te dije que era grande Muy grande Grande no Muy grande Es que hay diferencia Entre grande y muy grande Está muy grande Me estoy ir viendo Me pregunto si la serpiente Será consciente De que su cuerpo Pasa por aquí Vale Ahí está El embarcadero Bueno 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 Esos bichos Peligrosísimos ¿Puedo amarrar aquí? Por suerte Solo hay uno ¿No? Ah Son de nivel 2 Vale Ando mira Buen combo Sí señor Nada mejor que ese Vale Que tú no haces tan fuerte Como tus colegas Buena 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 No Perfecto No 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 Quería coger las cosas Bájate Bájate Kratos Bájate A ver Le he dado círculo Para que cogiera eso Y me ha cogido la barca Y también se coge el círculo Por cierto Eso es Vale Plata Vale Tenemos ¿Y bien? Bueno ¿Qué? El brasero Si te empeñas Espera Espera El brasero Espérate Mira Ahí hay un pajarraco De esos A ver Un cuervo Los ojos los vi Uno Es imagino Si le golpeo Imagino que girará A ver Efectivamente Vale Anda Esto hay que hacerlo al vuelo Por lo que veo Vamos a ver Uno Vale Uy Esto va a ser más complicado Pero lo bueno Es que aguantan bastante Aguanta bastante tiempo No tengo tanta prisa Con el tiempo Aquí Vale Vale ¿Están las tres? Si Vale Vamos a probar Vamos a empezar Por esta Correcto Venga la última Ahí va Si le digo A dar un pelín más Vale De hecho Creo que la de arriba Es la más complicada De dar De la estrella Así que vamos a empezar Eso Primero por esa Vale Queda la última Perfecto No No me ha marcado La de la C ¿Cuál es la de la C? Esa de allí No No Ahora la de la R No Esto hay que hacerlo Seguido Vamos a ver Vale Que se repongan Las tres runas Yo creo Que la más complicada De las tres Esa Esa Venga Queda una Ya está No Por un pelo No me las ha contado Vale CR Venga Repitamos la jugada Es que no puedo fallar golpes Aquí veo que no se puede fallar Dos Mierda Ya he fallado Vale Lo había hecho muy bien Pero Eso es Mira He dado dos Ahí de golpe Vamos A ver Ahí está Otra mejora ¿Qué es? Ah Manzanita Genial Dos de tres Vale Bueno Lo primero Quitarnos este Para el medio Bien Este también Bien Y vamos a ver Que dice Aquí Chico Que bella Vale Que nos ataca Ah Vector de hielo ¿No? Toma Pata en la boca Fuera Buena Cuidado Padre Quieto Vamos ¿Qué vas a hacer? Matada Matada La boca Venga Ya te tengo ahí Vale Fuera Vamos Vale Otro fuera ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Quieto Estabas atacando por la espalda Recuerda A tu izquierda Cuidado Enemigo caído Venga Vamos ¿Qué vas a hacer? Colega Anda Mira Ha llegado Pensaba que no llegaba Vamos Ataca Ataca Quieto Fuera ¿Quieres que dispare más flechas? No No hace falta De momento Bien hecho Nunca creí que vería una pelea como esa de nuevo ¿Qué quieres? Daros las gracias Esos ladrones me ahogaron hace mucho tiempo Y estaba deseando que tuvieran sumergido ¿Moriste después de la inundación? Así es Vine al lago de los nueve a saquear el templo de Tyr Pero subestimé la severidad de la desolación ¿Has visto a otros hombres vivos? ¿Has visto a otros hombres vivos? Uno con barba y tatuajes Solo quien está frente a mí Gracias por vengar mi muerte Vale Nos ha dado Inútil Bueno No podemos esperar que todos sepan algo útil Genial Nos ha dado una pieza que nos permite mejorar el mango del... Trozo de escama de Jokum Mander Vale Bueno Pues por aquí yo creo que ya está todo mirado ¿No? Ah no 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 está todo Aquí hay una cadena que puedo subir Venga Arriba A ver Bueno ahí veo un cubo Correcto Vamos a golpearle Vale Ahí parece que no puedo continuar Pues ya Fijaos que cofre Que tiene Una especie de espíritu que lo protege A ver ¿Qué es esto? Anda Mira Es un fragmento de una clave lingüística Deberíamos buscar más como esto Fragmento de clave de Muspelheim La vir De bloquear reinos El reino del fuego Vale Como veis aquí hay muchísimas cosas por encontrar Vale Aquí parece que desde este punto Ya no puedo hacer nada más Vale Lo que yo quiero ver Es si puedo golpear de alguna manera Ahí abajo Algunos de esos explosivos Para quitar los trozos de rocas No No hay nada No hay nada por aquí Por aquí no puedo hacer nada más Me tengo que ir para otro lado Ojalá estuviera madre Muy bien Pues venga Quizá el siguiente tenga más información De pocas expectativas Vale El Voy a dar un rodeo Si os parece Voy abriendo mapa Y vamos a ir aquí Y terminamos esta misión ocional De asuntos pendientes Los espíritus no suelen ser útiles ¿Cómo pueden existir? Al separar a un hombre de su vida El corte no es siempre limpio ¿Has conocido más espíritus? Sí Muchos ¿Y cómo eran? Molestos Vale Voy a ir rodeando toda esta zona ¿Eso qué es? ¿Un barril? Anda, mira Tenía plata Mira Un embarcadero nuevo Que no habíamos visto ¿O sí? No No habíamos visto este embarcadero Vale Luego vengo Porque aquí hay muchas cosas por ver Vamos a terminar la misión Ir abriendo cosas Mira Otro barril Que me voy a llevar por delante Para que me haya algo de plata Esto es otro embarcadero más Vale De hecho aquí hay dos embarcaderos Torre de Alfheim Vale Voy a seguir por aquí Mira Ahí hay un Hay una especie de playa Atracaremos la barca No Por el momento no Vale Mira Eso parece una noria de agua Mejor dicho Una noria subacuática Te has reído de Eso? No ¿Seguro? Sí Yo no me río Yo no me río Dice el Kratos Qué bueno, tío Yo no me río No puedo pasar por ahí Cuidado que aquí hay trozos de glaciares ¿No? Por lo que veo Vale, sí Voy bien Muy bien Creo que sí No estoy muy seguro Mira donde hay un cuervo de esos Minas de Voluner Bueno Vamos a cargarnos al cuervo ese que está dando vueltas A ver Vueltas en círculos ¿Te posas o no te posas? No le he dado ahí Qué raro Vale Hay que ver Cómo describe Vale Cuanto vuelva a balsa por ahí Le enchufo Tiene No le he dado ahí No Es que yo creo que está muy A ver, a ver, a ver Vamos a ver No Ahora Perfecto Vale Vamos a ver Con el romper Masija Con el de madera Vale Ahí puedo subir A ver Eso es Nada por ahí Plata 300 Vale Por ahí puedo pasar Lo bueno es que es una zona tranquila Aquí hay enemigos ¿Qué es esto? Lo que hay aquí Ah, mira Vale Plata Eh Vamos a pasar A ver No vamos a dejar eso ahí Por aquí era Vamos a ver dónde lleva esto Ah, bueno, salgo al otro lado Vale Anda, mira dónde está Vale Y un cofrecito que voy a abrir ahora mismo A ver qué tiene Acero blando Trozo de escama Muy bien Venga, dale Vale 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 Este no era un brasero Era uno de esos Claro Es que estoy más alejado Vale, vale, vale Vale, vale Estoy en unas minas No sé si explorar un poco Venga Vamos por aquí A ver No sé muy bien Dándole a meter A ver Algún sitio nos llevará a esto Digo yo Anda Pero si es nuestro amigo Brock Ja Buenísimo, tío A ver qué dice Vale Porque habéis roto Vale De momento Espera un segundo No voy a comprar nada ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista Antvary Que trabaja junto a las minas de Volundur No sé nada de él Desde hace No sé Unos 100 inviernos Quizá esté muerto Pero a lo mejor lo encuentras Es enano como yo Llevo un vistoso anillo verde Me debe un favor ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino Ah, ya veo cómo va No eres de los que dan algo por nada Bien Si encuentras a Antvary Le diré que te haga una mezcla especial Esta piedra de acceso Te llevará a las minas Muy bien Pues es una misión Que podemos hacer Porque Si nos va a dar una piedra especial Están detrás de esas puertas Podrías echar un vistazo dentro ¿No te parece? Si, lo vamos a hacer Pero ya el próximo día Si eres listo lo encontrarás Muy bien Bueno, pues nada amigos Buen punto en dejar el capítulo de hoy Como siempre digo Agradecer a los que os hayáis pasado Está muy bien el juego Me está encantando Tiene pequeñas zonas abiertas Que nos permite Pues hacer Tareas y misiones Secundarias Que vienen muy bien Para mejorar nuestro equipo Y nada más Aquí lo dejamos Ya el próximo día Haremos la misión esa De las minas secundarias Y terminaremos La de los braseros Yo me despido ya Gracias por apoyar al canal Con vuestras visitas Os mando un saludo Y nos sigamos viendo por el canal Cuidado mucho Gracias por ver el video